Se dieron a conocer las medidas de gestión de tránsito que regirán durante este fin de semana con motivo del último recambio de veraniantes. La información la dio a conocer la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, quien explicó que para los efectos de la Autopista del Sol se dispondrá solo por este domingo 16 de febrero desde las 17 horas el sistema 3x1 en dirección a Santiago, esto entre el peaje Melipilla 1, kilómetro 66, y la Feria del Agricultor, kilómetro 35. En tanto, el prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, Coronel Óscar Vargas, sostuvo que la institución monitoreará con especial atención la ocurrencia de colisiones o choques por alcance, eventos que generan gran congestión y que si se resuelven en la verma permiten dar a mayor fluidez al tránsito.